Estamos de recorrida, hablando con los vecinos, hablando con los productores. Estuvimos por los tambos, estuvimos por los viñedos. Viendo cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades. Y también escuchando las ideas de la gente. Ya vinimos otros días acá y hoy estamos volviendo. Estuvimos todo el día recorriendo diferentes barrios, diferentes pueblos. Andamos por todos lados y la gente nos apoya. La gente que tiene esa cultura de trabajo. La gente le gusta esto de no guiarse tanto por la ideología. Yo digo, yo cuando hago las cosas no estoy pensando si de derecha o si de izquierda. Yo soy de gestión, de administración. Yo cuando era candidato a intendente ponía el ejemplo del intendente de hace años de Chirucci. De mi amigo Chirucci que pasé a verlo. Para mí era un ejemplo. Porque mientras en Montevideo el costo de las remuneraciones personales era más del 50%. Y de funcionamiento 35%. Apenas quedaba el 10, 12% para hacer obras y que le hacían mal tipo el corredor Garzón. Chirucci fue un ejemplo. Acá que tuvo quinquenios y años que gastaba el 50% del presupuesto en obras. ¿Y eso qué es? Gestión. Eso es administrar bien.